Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra un campo. El campo, el reino de los cielos, se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar parlas finas y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de pences. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá el fin del mundo, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechenar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba, convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos todos, en la alegría de celebrar cada domingo la Eucaristía, tenemos el encuentro con la comunidad, el encuentro con la palabra que nos acaba de ser proclamada y también el encuentro con el Señor en la mesa de la Eucaristía. O sea, la misa es una acción de gracias llena de encuentros. La palabra hoy, en este domingo, como en los anteriores, nos sitúa en el Evangelio de Mateo, en el ciclo de las parábolas. Y concretamente, en estos domingos, las parábolas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Bueno, hemos de escuchar en todos los Evangelios las más de 150 alusiones que hay al respecto. En estos se parece. Y atención, porque parecido no es lo mismo. De las parábolas vamos deduciendo muchas cosas, pero hemos de buscar el reino de Dios que habita en nosotros, que habita en la comunidad, que habita en la palabra y, desde luego, en la propia persona de Jesús. Este reino que nos ha sido regalado, también, como el rey Salomón, lo descubrimos teniendo la sabiduría. Miren qué lindo ejemplo nos dejó Salomón. Al pasar a suceder a su padre, el rey David, él pidió, siendo joven, pidió la sabiduría. No pidió dinero, ni larga vida, ni poder, sino ser un hombre sabio. Y el Señor se lo concedió con creces. Por eso también nosotros tenemos que pedir el Espíritu Santo, que es la fuente de la sabiduría, para que aprendamos a orar como es debido, a pedir lo que necesitamos y a ir descubriendo el reino de los cielos, que en este domingo nos indica la palabra, que es algo de gran valor, por lo cual vale la pena empeñar toda nuestra vida, dejar todo de lado para abrazar ese reino de Dios, que es Jesús mismo, que es su palabra, sus gestos, su obra. Entonces, como Salomón, pidamos al Señor la sabiduría, la que viene de lo alto, esa que el Espíritu Santo solamente es capaz de darla en plenitud. ¡Gracias!